Estimamos que para la semana que viene vamos a estar haciendo una marca histórica, una triste marca histórica de superar los 13 metros 20 que nunca estuvo tan bajo el dique, menos en esta época del año. ¿Se están produciendo cortes en el servicio de agua? Sí, se siguen produciendo cortes, empezó con esta medida en el mes de septiembre, martes y jueves, en toda la ciudad, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. En este momento el dique La Quebrada está 13 metros por debajo del nivel del vertedero. Esto genera que la situación hídrica en las sierras chicas sea cada día más grave. Evidentemente que es un problema y que agudice el problema, pero quizás el crecimiento demográfico, los incendios que hemos tenido en la reserva años anteriores y la falta de infraestructura planificada para soportar el crecimiento de la zona, también son parte del problema.